En intensa gira de trabajo por el municipio de Huimanguillo, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos inauguró obras de caminos y productivas en las que se invirtieron más de 100 millones de pesos. Acompañado del presidente municipal, Óscar Ferrer Ábalos, inauguró la pavimentación asfáltica de la carretera Huimanguillo-Francisco Rueda, que tuvo una inversión de 33 millones 98 mil 873 pesos y beneficia a más de 12 mil habitantes. En estas acciones se ejercieron recursos de los gobiernos estatal y municipal, afirmó el gobernador Carlos Manuel Merino Campos. Hay diferentes mezclas de recursos, en este caso, como lo dijo el ingeniero Celestino, son 30 y tantos millones de pesos, en los que el Estado, como ven ustedes ahí, aporta un 60%, el municipio un 40%, así se hace en este fondo de infraestructura social. Esa es la mezcla, pero en general van más de 100 millones, vimos por allá, obras de caminos por más de 100 millones de pesos que pueden provenir de otros fondos, no nada más del Estado o del municipio. Posteriormente, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal supervisó la construcción de la planta procesadora de palma de aceite, con una inversión privada donde se ejercen 15 millones de dólares. La planta que se espera poner en marcha en un plazo de dos meses, procesará inicialmente 15 toneladas de palma de aceite por hora. Así también, en la ranchería Villaflores, el mandatario estatal supervisó el funcionamiento de la planta fermentadora de cacao, donde estudiantes del CONALEP y del Instituto Tecnológico de Huimanguillo diseñaron las máquinas para procesar el cacao y posteriormente comercializarlo a empresas nacionales e internacionales. Más tarde, la ranchería Libertad puso en marcha la reconstrucción del camino Huimanguillo, La Libertad, donde se ejercieron 18 millones 444 mil 400 pesos y beneficia a una población de 44 mil habitantes. En la cabecera municipal, el gobernador, quien estuvo acompañado del diputado federal Marcos Rosendo Medina Filigrana y otras autoridades, supervisó los trabajos de reconstrucción de vialidades en la calle Mastelero de la colonia Pueblo Nuevo, en la que se invierte en 12.5 millones de pesos. De igual manera, en la colonia El Torito, revisó los trabajos de construcción de la calle Campo de Aviación, donde se invierten 16 millones de pesos, pues se realizan trabajos de construcción de drenajes. Finalmente, inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Nicolás Bravo, que tuvo un costo de 2 millones 76 mil pesos. Con imágenes de Daniel Torres, Marcelino Ramos, Noticias TVT. Gracias por ver el video.